Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tanto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería No esperé un final así hoy su ausencia me lastima No la supe valorar me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo, ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limos mero de tu amor Limos mero de tu cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limos mero de tu amor Limos mero de tu cariño Limos mero de tu amor Limos mero de tu cariño Limos mero de tu cariño